DIFERENCIAS GENERALES ENTRE LAS MODALIDADES E-LEARNING Y B-LEARNING Hola Santiago. Hola Fernanda. Te vi a lo lejos y quise pasar a saludarte. Como van los estudios, te veo preocupado. Fernanda, lo que pasa es que estoy tratando de entender las diferencias entre la educación e-learning y la educación b-learning. Se me hace algo complejo de entenderlas. Mira Santiago, no te preocupes. Es muy fácil. Mira, te explico. La educación e-learning tiene unas características muy puntuales. Comencemos por recordar que el aprendizaje e-learning hace referencia a toda intencionalidad de educar por medio de las herramientas virtuales. Por tanto, los estudiantes interactúan de forma sincrónica o asincrónica por medio de plataformas virtuales y aplicativos que cada vez cobran mayor importancia en la medición del conocimiento. Esto hace posible que un estudiante virtual conforme un grupo de estudiantes que pueda estar en cualquier parte del país, incluso del mundo. Del mismo modo, también es posible que tu docente esté en otro país y esto hace que puedas interactuar con otras personas de muchas culturas. El mundo virtual le permite a los estudiantes y docentes no solo comunicarse, sino entrar en un mundo de mucha información académica, que está dispuesta en libros, artículos de investigación, videos, foros virtuales, etc. De alguna manera, esto pone al estudiante en contacto directo con muchas fuentes de información y no solo se queda con la visión del docente. El tiempo que el estudiante invertiría en la biblioteca de su universidad lo utiliza en la búsqueda de miles de bases de datos y bibliotecas virtuales de todo el mundo. El profesor, entonces, cambia su papel en relación con la figura tradicional que conocemos. El docente de la virtualidad es un tutor, es decir, alguien que acompaña al aprendizaje del estudiante, lo orienta, le indica el material académico inicial que deberá ser asumido por el estudiante y va resolviendo dudas en medio del aprendizaje. Al final, el profesor evalúa los aprendizajes según las competencias o enseñanzas del curso. Muy bien, comprendo esas características de la modalidad e-learning. Muy bien, Santiago. ¿Ves que es muy fácil? Ahora, permíteme explicarte las características de la modalidad e-learning. Esta forma de enseñanza y aprendizaje mezcla las modalidades presencial y virtual, haciendo posible que el estudiante se encuentre con sus compañeros de clase y docentes periódicamente, de forma física en el aula de clase. Pero además, también cuenta con una plataforma educativa virtual o digital, por donde recibe material de clases, tareas, encuentros sincrónicos con el profesor y con sus compañeros. En conclusión, la modalidad blended learning utiliza los dos escenarios para el aprendizaje, tanto el presencial como el virtual. A diferencia del virtual, no podrá ser posible tener compañeros de otros países, por ejemplo, pero sí podrás encontrarte presencialmente con tus compañeros y docentes, al menos un par de veces al mes. Muy bien, Fernanda. Ahora sí comprendo las generalidades de las dos modalidades. Muchas gracias por tu ayuda. Me ha quedado muy claro. Con gusto, Santiago. Te invito para que sigas estudiando cada una de estas modalidades y puedas aprender más cosas. Bueno, me alegro mucho verte. Debo irme para mi siguiente clase. Hasta pronto.